reponiendo, la economía está en un interregno, hasta los anuncios de esta tarde. Acaba de conocerse algunas cosas, o se conocen algunas cosas. El Banco Central notifica que a partir de mañana, ahí está la circular, queda sin efecto la medida tomada en el día de ayer, la conformidad previa a la demanda, es decir, que el Banco Central tenía que autorizar operación por operación de dólares. Todo apunta a que mañana va a suceder lo que debería anunciar Caputos, que es que se modifica el dólar oficial. ¿A cuánto va a ir? No se sabe. Ayer habíamos contado el dato de que los bancos habían aumentado el dólar tarjeta para llevarlo hasta los 1.200 pesos, que estaban tomando un dólar oficial en 500 o 540. Bueno, hoy suspendieron y prorrogaron los plazos de vencimiento de las tarjetas de crédito para hacer esos pagos en dólares. ¿A la espera de qué? Probablemente del dólar oficial de mañana, que en ningún caso va a ser el de 400 de hoy. Y hablando de las restricciones y de las medidas, hay un ajuste importante en todo lo que es administración. ¿No es cierto, Elio? Quiero contarte un anticipo de los funcionarios que van a ser nombrados mañana y pasado. En el área de Guillermo Ferraro, que es el Ministerio de Infraestructura. Guillermo Ferraro, recuerden que terminó haciendo una sinergia para su ministerio de tres ministerios. Estaba Obras Públicas, estaba el Ministerio de Hábitat y el Ministerio de Transporte. Andrés tenía energía y minería, que después se lo pasaron a Economía. Se lo pasaron a Caputo, correcto. Todo eso quedó centralizado en un ministerio. De tres ministerios se hizo uno. Se bajaron de 40 a 27 secretarías y subsecretarías. Dicen y dan cuenta de una reducción del 33%. Es un poco el número que quieren poner, entre un 30 y un 35%. La reducción de organismos públicos. Pero el anuncio que va a llegar mañana o pasado será que Franco Mojeta será el secretario de Transporte. Hasta acá se sabía, hombre de la provincia de Córdoba. En Obras Públicas, este Franco Mojeta, el hombre que hasta aquí fue el ministro de Schiaretti. En Obras Públicas, Luis Giovine. Luis Giovine será el hombre que va a estar en Obras Públicas. El hombre que eventualmente repensará el sistema y hará un sistema más parecido a la chilena, según dijo el propio Milley en campaña. En Vivienda, Héctor Lostry. Héctor Lostry va a ser el secretario de Viviendas de la Nación. Que habrá que ver, aquí tienen la imagen, que habrá que ver cómo Lostry encara si es que hay programa de viviendas desde la obra pública o si da incentivos para programas como el Procrear de su momento con un nuevo nombre o directamente créditos. No lo sabemos. En Comunicaciones y Conectividad, mientras tanto, va a estar Ignacio Singolani. En Comunicaciones y Conectividad va a estar Ignacio Singolani. Son los cuatro cargos, Franco Mojeta, Luis Giovine en Obras Públicas, Héctor Lostry en Vivienda, Ignacio Singolani en Comunicaciones y Conectividad, que van a estar debajo del propio Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructuras. Bueno, muy bien. Y hoy también se conoció que Silvestre Sibori va a estar frente a la AFI. Así que en un ratito vamos a meternos con eso. La Agencia Federal de Inteligencia hace un ratito.